Número 2. También anotas la idea más similar. Tienes tu carrito, avanza 7 metros, luego avanza 13, luego 5, luego 8. Entonces, hayamos el recorrido y hayamos la distancia. Hay recorrido y pues me lo comenten por micro o por chat, donde gustes. Recuerden que el recorrido es únicamente la suma de todos los espacios por donde el móvil se ha desplazado. Todas las trayectorias. Ya está. Ahora, vamos a echar a la espalda. ¿Alguien más? Gracias. 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 Tenemos el recorrido que es 7 metros más 13 más 5 más 8. No hay más mística allí. Simplemente suma estos espacios. 7, 13, 5 y 8. ¿Cuánto de eso? Pues nos da 33. No corresponde. Lo siguiente en este punto es que, pues, hay harto distancia. Para tu distancia, tienes un espacio de 7, un espacio de 8. Luego, habría que hallar la zona que está aquí, ¿no? La zona punteada. Para lo cual, en esta zona punteada, te centras únicamente en el triángulo. Para ese triangulito, como es un triángulo rectángulo, aplicas tu trigonometría y señalas. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma catetos al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado sería como un 13 al cuadrado. Tus catetos, X cuadrado más 5 cuadrado. Bueno, 13 al cuadrado lo puedes hacer a mano, puesto de memoria. Tendrías acá 169. El 5 al cuadrado, por otro lado, tomaría un valor de 25. El cual, pues, pasará a la otra parte a restarlo, teniendo un valor neto de 144. 144 que tú le puedes sacar raíz. Y tendrías un valor de 12. Con este 12, ya estás en condiciones porque podemos plantear lo siguiente. 7, más 12, más 8. 7 de la primera parte, 12 de valor entre medio de X y 8, que serían 27 metros. Bien, terminamos toda esta zona y pasamos a prueba hacia el siguiente. 7, más 8 cílín. 7, más 3... 8, más 1... 8, más 4. 9, más 4. y, Côtexer Gracias. Gracias. Bien, dejo un espacio sin realmente me está copiado. Nos vamos hacia lo que es la 3. En la 3 la idea pues va a asimilar. En esta ocasión pues tienes 12, 24, 25. Y 15 metros. Planteamos el siguiente. Tu recorrido lo puedes ir hallando, lo puedes ir calculando. Solo requiere sumar los espacios. Súmalo y pues me comentas en chat pues cuánto te dan. Cuánto obtuviste, cuánto obtienes. Solamente, repito, suma los espacios. Recorrido solamente es sumar los espacios por donde el móvil sea pues recorrido. Calculas, emisiones por cuánto da. Tienes 12, tienes 24, tienes 25, tienes 15. ¿Cuánto dará eso? No, 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 es todo, todo, todos los espacios. Todos los espacios, 12, 24, 25 y 15. Profesor, el recorrido es de 76. Ya, todos los puestos, Fabricio. Ahorita lo vamos a validar. En interno también los puestos, Franco. Ahí tenemos la seguridad. De Chiara y de Juana. Vale, te lo olvidamos también. Y de Catena. Bien, trastornamos lo siguiente. El recorrido sumando todos los espacios, tal y como hace la Fabricio y compañía, nos da un 76 metros. Correcto. Solamente, como dije, sumar a ese lado. Por otra parte, en lo que respecta a mi distancia, la distancia, pues, necesita el 12, necesita el 15 y necesita un espacio que está aquí, ¿no? El espacio X. Ese espacio X, pues, habrá que considerar como un cateto y con eso habrá que buscar una vez más el Pitágoras. Y señalamos, 25 al cuadrado igual a X al cuadrado más 24 al cuadrado. Operando esto, cuando se encuentre un cuento largo, sería 625 igual a X al cuadrado más 576. Vas a hacer restar. Y aquí esto es un valor de 7. Bajo su perspectiva, si aquí se siente, ¿cuánto sería tu distancia completando este valor donde corresponde? ¿Cuál es la distancia, va? 34. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene una respuesta? ¿Concuerda con Franco? ¿O tiene un valor diferente? Bien, tras un tal, como decía, sería 34. Sumando el espacio de 12 de la primera zona, más el 7 de la zona intermedia, porque va a estar, esto es 7 ahora, más 15. Tenemos un valor de 34 metros. Bien. Esa era 3, no lo copiamos porque es parecido en la unidad 2. Estamos para aquí ahora. Tienes 2 metros, 3 metros, 5 metros y unos 5 metros finales. ¿Lo copiamos? Este de aquí, no, quiero que lo resuelve más por otra cosa. Resuélvalo y me dicen, pues, ¿cuánto le da? Primero que nada, el recorrido. ¿Qué? ¿Qué? Ya, vamos a presentarlo. Vamos a mirar. La doctrina. Franco. Jairo. Jan, Juan. Jairo. Todo esto recorrido, en vivas voces, sería un 2, más 3, más 5, más 5, que te da un valor de 15 metros. Ahí lo tienes, 15 metros. Hay que hacer un otro lado, la distancia. Ustedes van a ir. Bueno, obviamente, para hacer tu distancia, tienes que ir primero al valor de X. Entonces, primero que nada, hay el valor de X y me dices, pues, ¿cuándo te da? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Las cosas que para aplicar lo que es el X, necesitas de un pitagorazo. Bien, con el toque ahora. Con el toque ahora, con el toque ahora. Completo, Franco. Muy bien. ¿Veis, Catrina? ¿Algo hay que corregir ahí todavía? Cuidado con las raíces, ¿no? Recordamos, mientras vamos a anotar algunos. Tu raíz de 25 es 5, tu raíz de 16 es 4, tu raíz de 9 es 3, tu raíz de 4 es 2. Yo me acabo de percutar que mi vecino hace huella más que todo los piernas. Qué pesado, qué pesado, qué pesado sujeto. Bueno. Vamos aquí, antes que el tipo no gana. Para el triangulito, tenemos los catetos 3 y los catetos X. Eso significa que vamos a poner, pues, X al cuadrado más 3 al cuadrado, igualado a tu hipotenusa. ¿Quién es tu hipotenusa? Tu hipotenusa es 5. Por eso que se ha puesto acá, 5 al cuadrado. Así es tu operación, pues 5 al cuadrado te resulta un valor de 25. El 3 al cuadrado, por su lado, te da, pues, 9. Bueno, recordemos que estas potencias son de 5 por 5, 3 por 3. Al pasar este 9 a restar, pues, 25 menos 9 te da un valor de 16. Y en este punto habrá que decir, ¿no? Que hay que sacar una raíz de 16. La raíz de 16 toma un valor de 4. Hasta ahí debíamos de llegar. Luego, lo que nos falta en el remate, para la distancia, es la suma del 2, del 4 y del 5. ¿Cuánto da eso? Pues, propiamente, 11 metros. Y esa era la idea en el número 4. Número 5. En el número 5 tenemos ya una trayectoria distinta. Dejamos de lado un poco las trayectorias geniales de la 1, de la 2, de la 3 y de la 4. Y nos centramos en trayectorias circulares, o por lo menos curvilíneas. En las trayectorias curvilíneas vamos a requerir un dato clave. El dato clave para estas trayectorias curvilíneas son los denominados radios. En esta ocasión, pues, el radio para cada caso es el mismo. Puede variar, puede variar. Pero ahora tenemos que el radio es 4 metros y para otra parte, 4 metros. En esta ocasión, pues, tenemos semicircunferencia. Si una circunferencia es todo el círculo, todo el círculo, la semicircunferencia es la mitad del círculo. Ahí está, semicircunferencia, la mitad, pues. ¿Para qué acoto esto? Porque verás. ¿Sabes tú con qué fórmula se halla el perímetro de un círculo? Recuérdate tu geometría en la parte de primaria. ¿Perímetro de un círculo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál era la formulita? Si lo recuerdas, lo dices por algo. Sí, pero será tal cosa, tal cosa. ¿Te recuerdas? Sí. No. No. Repito, perímetro de un círculo. Perímetro de un círculo. ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? ¿Dos pi por el radio? Dos pi por el radio. Muy bien. Entonces, lo tenemos. Dos pi por el radio. Esa es la longitud, el perímetro de una circunferencia completa. Voy a parar. Ahora, yo lo que tengo ahí no es una circunferencia completa, es la mitad. Por lo tanto, si para la parte completa es dos pi por radio, para la mitad será solo pi por radio. Ahora, tú te preguntarás, ¿y qué con eso? ¿Para qué me sirve saber que el arco o esa zona es un pi por radio? Porque, bueno, a ti te pide recorrido. Así que, pues, si te pide recorrido, lo que vas a hallar es cuánto vale el arco AB y cuánto vale el arco BC. Y he dicho algo porque son zonas circulares, son parte de una circunferencia. Y, pues, dado tu fórmula que está en la parte de aquí, esas longitudes buscadas, esas longitudes deseadas serían pi por cuatro, pi por su radio. Y en el caso de B por C, o bueno, tu arco BC igual, ¿no? Pi por cuatro. Y la suma de estos espacios, tanto del arco AB como el arco BC, ¿qué te define? El famoso recorrido, el cual será cuatro pi de la primera parte y otro cuatro pi de la segunda mitad. ¿Cuánto suma eso? Ocho kilómetros. Por otro lado, para lo que es la distancia de desplazamiento, tendríamos lo siguiente. El radio, el radio que tú tienes aquí, tiene, pues, una característica peculiar. Esa característica peculiar es que tú puedes girarlo. Acá está cuatro, acá está cuatro, acá está cuatro. Si los giras por la inversa, igual. Acá también estás cuatro. Entonces, tienes cuatro y cuatro, debido a esa rara. Con el otro caso, también puedes girar. Giras cuatro, giras cuatro. Eso está. Cuatro, cuatro. Y esto, pues, ya lo puedes operar. Y decir que tu distancia es cuatro más cuatro más cuatro. Queda dieciséis metros. ¿Se copia eso? Pues, sí, sí, se copia. Anota. Pues, aquí, ¿cuál es la parte nueva? El arco A, el arco O. ¿Por qué salió cuatro más cuatro más cuatro? Por la distancia. La distancia, pues, cubre cuatro aquí. Otro cuatro, otro cuatro y otro cuatro. Es lo que estamos atravesando el retorno que salía. Por eso es cuatro más cuatro más cuatro. Más cuatro. Cuya distancia sería dieciséis. Bien. Recordad, si tienen su pregunta, si tienen dudas, pueden hacerlo por mí. No sé ningún problema. O por sea, cualquiera lo olviden. No hay ningún asunto. Entonces, cópia el orden de cinco y en breve nos vamos hacia la siguiente. ¿Están terminando? Ya está bien para poder pasar la siguiente. ¿Tenés problemas? Gracias. 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 Y estamos parlando dos variantes de lo que hay aquí en mi clase. Una, el pitágora para llevar un valor les conocido. Y dos, aplicar el concepto de profesor los arcos. El concepto de los arcos. ¿Para qué sirvieron L, B, A, B y B, C? Este A, B y este B, C, solamente para definir zonas, para definir que desde el punto A hasta el punto B es un arco y para el punto B hasta el punto C es otro arco. De esta manera que cada arco se reemplaza en ginas. Pi por cuatro, pi por cuatro. Sí, bueno, depende, puede variar. El procedimiento puede variar dependiendo de la geometría de la trayectoria. En este caso, la geometría de la trayectoria es un espacio semicircular. ¿Podría ser que la trayectoria sea circular completa? Sería un poco raro, pero sí puede ser también. También podría ser. ¿Bien? 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 Número 6. Número 6. Si damos un espacio. Número 6. Probablemente no nos voy a copiar. Solamente dije ahorita en la idea. Partos de la siguiente forma. Igual que la anterior. Solo que tus radios ahora son 5 y 5. Con esto planteamos lo siguiente. Un espacio A, un espacio B y un punto C. Donde por fórmula igual que la anterior. Se conoce que la longitud del arco es como un pi por radio. Evaluando, pues tu arco AB, el primer tramo. Este arco AB. Toma un valor de pi por 5. Mientras que el BC, de forma similar, toma también un valor de pi por 5. Por eso, para la que es tu recorrido, tendremos lo siguiente. 5 pi más 5 pi es igual a 10. Muy bien. Perfecto, Raco. Y para lo que viene a ser nuestra distancia, pues simplemente hacemos el dato radio. 5 más 5, más 5, más 5. Muy bien. Tú tienes ahí 5 en la primera parte. Sería 20 metros. Y tal cual, tiene tu distancia de 20 metros. Igual es. Número 6. Número 7. La número 7 tenemos similar. Más o menos. Donde acá te dan que tus radios valen como 3 y como 2. Bien. Este que es chiquitín. También lo vas a copiar, lo vas a anotar. Y me dice, pues, ¿cuánto tú sales en la siena? Tanto el recorrido como la distancia. Gracias. Gracias. Ahí está, el frasco correcto. La formulita sigue siendo la misma, no cambia. Por lo menos no porque es semicircular. No es un semicírculo, ahí tienes tu formulita. Ahí ya va, tiene lo que es por lo menos el recorrido. Listo, como bien, ya lo compreste todo. Ya, pero le falta una palabrita, el numerito está bien, pero falta acompañarlo con una palabrita, con un símbolo, con una expresión. Puedes escribirlo literalmente, pero si te sale ese 4pi, me escribes 4pi, yo te voy a entender. Ahí está. Correcto, ese es el que tienes, completo todo. Desde acá ponemos. Entonces, para la primera zona, te lanzas con 3pi para el arco AB, más 2pi para el arco BC. Con lo cual, señalas que al recorrido serán 3pi más 2pi, un 5pi en toda la ley. Y, propiamente, nuestra distancia, la distancia sería como 3 metros, más 2 metros, más 3, más 2. ¿Por qué tiene 3 triplos? Porque se ha girado. Este vector gira 3 aquí, 3 allá. Este es 2 metros. Te empalga 2, te empalga 2. Y al sumarlo, pues, obtienes el dichoso valor de 3 más 3, más 2, más 2. El cual representa un valor de 10 metros. 7, terminado. Y, por ahí, pasamos a la 8. Bueno, vamos a jugar a la 8, vamos a jugar a pasar si necesariamente. ¿La 8 se va a copiar? La 8, depende. Si, entonces, se copia. Son 4 figuras de semicircunferencia. 4. Tu distancia, tus radios son 3 metros para el primero, 2 metros para el segundo, 4 metros para el tercero, y 3 metros para el cuarto. Entonces, los espacios de semicircunferencia. A los cuales tendrás que hallar sus valores y con eso ya tu recorrido. Recuerda el recorrido, por lo menos. ¿Estás? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? en la antena correcto además bueno, primero recorrido y así el recorrido puede ser por la distancia y por la tranquilidad y aquí ahora Juana correcto, Franco también ahí vamos con su respuesta desde el número 8 recuerda participar participación es nota en este curso entonces planteamos tendrías para las diferentes zonas de A, B, B, C, C, D y D un recorrido neto de lo que es 3pi de la primera parte más 2pi más otro 4pi y más 3pi ¿cuánto suma eso? pues se suma 12pi metros 12pi metros vamos a olvidar el pi y para lo que es tu distancia tu distancia será 3, 3 2, 2 4, 4 y 3, 3 ¿cuánto suma eso? pues suma un valor de 24 correcto, Jari compré la 8 aunque no, sí compré esto bien bien ya es la hora de tu break entonces eso ya sabes cómo funciona esto 15 minutos retornamos no, no tenemos ahí salga pero cerramos aquí cerramos aquí puede ser reducido poniendo la pantallita un ratito ah para terminar de copiar sí, para terminar de copiar rapidito ya les dejo la pantallita no es entonces vamos por aquí compartición de parte de pantalla les dejo esto el contador y yo regreso en cambio ¿singulo? no profesor ¿no se copia? no solamente para salud para decir que alguien le envía el recorrido por eso ya muy bien correcto rato vamos a ir cuidándole más que se le temen la distancia profesor en la primera me sale 6 pi metros también yo le envié en privado a la distancia listo muy franco veamos para este caso pues nuestro valor nuestro valor sería teniendo esos puntos el recorrido un 2 pi más pi más 2 pi más pi y nos da un valor neto de 6 pi en lo que refiero al recorrido para lo que es la distancia en la distancia pues postulamos todos los espacios decimos 2 metros 2 metros gracias a lo que es el radio que puede girar un metro un metro también por el radio recuerden esto se fundamenta en que esto es radio y el radio pues puede girar a nuestra voluntad acá estamos otros 2 2 y un 1 a 1 por lo cual pues nuestra distancia la suma de todo ello 12 metros 12 metros 12 metros correcto 12 metros está bien lo que dice sí correcto miren lo que tiene y la idea número 10 ahora antes de pasar aquí en tu posición de nivel vamos a generar aquí lo que es recorrido y tiempo respecto al tiempo cuando nosotros dividimos el recorrido y el tiempo ahí lo que estamos hallando es la rapidez media o sea cuánto más o menos nos demoramos en hacer toda esa trayectoria es lo que vamos a añadir a nuestro cálculo eso pues lo va copiando si sí lo vas copiando lo vas anotando lo que es rapidez media eso sí se copia se anota es la primera formulita de esta zona lo que va recorrido el plazamiento pues eso se manejaba por definiciones pero ahora lo que es rapidez media acá encontraremos una formulita recorrido entre tiempos ¿para qué va a servir eso? vamos a ver en breve ahorita vamos a calcular rapideces medias y ya tienes anotado vamos a la siguiente definición velocidad media la velocidad media es la relación entre la distancia y el tiempo entre la distancia y el tiempo y el tiempo esta relación pues es otra vez una división y pondré velocidad media igual a la distancia dividido entre el tiempo el oí el oí el oí ahora también esa formulita ahora como notarás esa v tiene en la parte superior una flechita ¿por qué es la flechita? porque justamente esa flechita nos recuerda que la velocidad es una magnitud vectorial recuerda cuando hablamos de magnitudes físicas en las primeras semanas una de las clasificaciones era magnitud física vectorial y otro magnitud física escalar en el caso de lo que es la rapidez media la rapidez media es escalar pero la velocidad media es más que todo vectorial va a durar con relación a la dirección a una dirección anótalo y empleamos al primer ejemplo de esta zona final a la dirección Bien, esperando que no tengas notado Tampoco te se amará tanto Nos vamos hacia el primer ejemplo De esta segunda zona Rapidez y velocidad media Nivel 4 En este nivel lo que vamos a hacer es Hallar lo que es la rapidez Media Y la velocidad media Tu rapidez media Pues va a salir de la siguiente manera Tienes 4 metros Tienes 3 metros Y un ángulo de 90 grados ahí Y veremos cuál es su implicancia De ese ángulo O capaz de interés Ya lo abriremos en breve Por lo pronto Aquí pues podemos señalar Que todo ese movimiento De inicio a fin Pues duró dos segundos Dos segundos fue lo que duró todo el movimiento Por lo tanto Para yo tener mi velocidad media Para yo tener mi recorrido medio Necesito pues Dividir Los valores Entonces planteo Recorrido Es como 3 más 4 Queda 7 Por acá está mucho A las 3 Y el 90 ¿Y el 90 por acá Va a salir? Te lo vamos a ver El recorrido es 7 metros Y con el recorrido Lo que yo puedo hallar Lo que yo puedo hallar con el recorrido es Rápidez media Tu rápidez media será entonces 7 metros del recorrido Sobre 2 segundos del tiempo Y tendrías rápidez media 3,5 metros por segundo Eso es para tu Rápidez media Para tu velocidad media Necesitas El desplazamiento Lo requieres Ahí entonces pones Que tu desplazamiento es De inicio a fin En espacio Ahora Ese valor no se conoce Pero, pero, pero Como tú estás viendo Hay un 90 grados Esos 90 grados Te van a permitir Aplicar un pitaborazo Y dirías tú Que lo que es la distancia Será Raíz de 3 al cuadrado Más 4 al cuadrado ¿Ok? Se fundamente el cálculo Como si fueran pues Meitoras perpendiculares De 90 grados en el medio Y con esto pues Lanzas 9 más 16 Que son los cuadrados De cada componente Que te indica La suma misma Que es 25 Y la medicación De esto Que viene a ser 5 metros 5 metros Entonces para eso Es el 90 grados Para poder Justificar Mi raíz Y para lo que es ¿Puede salir En la rápida y media Puede salir En la exacta Así como 4.5 ¿Sí? Claro También justamente En la velocidad media Tenemos 52 2,5 metros Por segundo Y Entonces puede ser Un número normal Un número decimal Incluso Puede salir Una raíz Y no habrá Ningún problema ¿No? Entonces vamos Notando Va cumpliendo El número 1 Del nivel 4 Y luego vamos Con los problemas ¿Pero sobre esto Tenemos que encontrar Ahí la rapidez media Y la velocidad media? Sí Es lo que dice Pues el anunciado El anunciado dice Hay la velocidad media Y la rápida media Los dos conceptos Hay que hallar Y para hallar La rápida y media Antes que necesitas El recorrido Y para hallar La velocidad media Antes que necesitas La distancia ¿Ves? Son valores complementares Como tal Ya Voy a anotar Los puntuales Estamos en los siguientes Los puntuales Y eso es Como terminas de copiar Para ir tranquilamente A la 2 Gracias 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 Vamos a copiar Vamos a la 2 La 2 Que pues No se va a copiar Solamente resolver Solo para resolver Tienes lo siguiente Tienes un 3 Y tienes un 1 Aquí tienes 3 Y tienes 1 Con esto Quedas velocidad media Y rapidez media Entonces postulamos Lo siguiente Para tu rapidez media Para tu rapidez media Planteas Un recorrido 3 más 1 3 metros 4 Igual a 4 metros Muy bien 4 metros Correcto Recorrido Y ahora Cuando tu rapidez media Divides esto Con el tiempo ¿Cuánto te daría? 1 1 Muy bien 1 Y ahí tienes tu Rápidez media 1 metro Por segundo Hallamos distancia Muy bien Hallamos la distancia Aplica pues Un pitágoras Ya que pues Ahí tienes Un 2 A 3 al cuadrado Más 1 al cuadrado Muy bien Franco Correcto Entonces tenemos Raíz del cuadrado Más 1 al cuadrado Esto nos da Sale Raíz de 10 Raíz de 10 Raíz de 10 Raíz de 10 En chicos En general Con todos Ahí tenemos Raíz de 10 Y para lo que es La velocidad media Observar Esta velocidad media Será Esa raíz de 10 Raíz de 10 Entre 4 Entre 4 Y esa sería La respuesta final No hay nada más Que hacer ahí Ahí serían Tu resultado final Para la 2 Raíz de 10 10 sobre 4 Velocidad media Y 1 metro por segundo La rapidez media Con esto ya muerto Número 3 Igual te pide velocidad media Y rapidez media Aquí sigue la siguiente ruta 1 metro 1 metro 1 metro Y 3 metros Este fue un poquito más Interesante Sí De hecho Lo vas a copiar Anotar Además de esto Lo señala Que el recorrido O bueno Todos los espacios Que se han movilizado Consume un tiempo De 3 segundos Con esto Yo podría Hacer Tu cálculo Los objetivos ¿Cuánto pedazo? 9 metros El recorrido 9 metros Vamos a ver El recorrido Tienes aquí 9 metros 9 metros Muy bien con todos Para lo que es nuestro De El recorrido Y ahora El tiempo Va a dividir Este recorrido Originándote La rapidez media Rapidez Con R Irán Recorrido Con R Y de 10 9 metros 3 3 3 3 3 metros Por segundo 3 metros Por segundo Muy bien Correta general Con todos 3 metros Por Segundo Sencillo En este caso Vamos a ver El siguiente Que sería Tu Distancia Para tu distancia Planteamos Lo siguiente Decimos 2 2 al cuadrado Más 7 al cuadrado Muy bien Entonces tal como podemos ver aquí Los espacios que recorren Ya están delimitados Me dicen 2 metros Para la parte vertical En total Y 7 en la parte horizontal Y podríamos Tal como han dicho ustedes Raíz de 7 al cuadrado Más 2 al cuadrado Raíz de 4 Y más 4 Y sería Raíz de 5 De 3 Metros Valor que pues Lo dividiríamos Entre el tiempo Y nuestra velocidad M sería Raíz de 5 Y 3 Tercios De metros Por Segundo Decirá 3 Lo notas Lo apuntas Y le Onu 激áren Sí No 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 ahí estamos en la cuatro que será similar y luego pasamos a las versiones finales que tienen toque distinto vamos a ver para recordarte que te vas copiando para la rapidez media requieres la recorrida y para tu velocidad media requieres la distancia bien un movimiento del avióncito cuatro hacia abajo, seis al frente, dos abajo y finalmente dos más hacia el frente calcula tu recorrido mi recorrido es catorce metros catorce metros catorce metros por otro lado como el tiempo es dos segundos podemos sellar la velocidad la velocidad la velocidad la velocidad la velocidad la velocidad media es siete metros por segundo muy bien muy bien franco entonces lo tenemos siete metros por segundo recuerda que solamente es dividir lo que es tu recorrido entre el tiempo y para lo que es tu valor de distancia ahí sí es un poco más trabajoso hay que hacer el pitágoras ejecuta el pitágoras que te cuente cuánto es la distancia seis al cuadrado más ocho al cuadrado ya cuánto sale eso calcular catorce catorce ya ya catorce entonces lo fijamos igual chicas raíz raíz de setenta y seis raíz de setenta y seis le dicen por aquí diez metros también dijeron por allá y la respuesta es raíz de noventa y siete cerca pero no era raíz de cien teniendo en cuenta que seis al cuadrado es treinta y seis muchachos y ocho al cuadrado es sesenta y cuatro la suma debía dar raíz de cien raíz de cien un poquito le va pero cuando no saca raíz raíz de cien es diez metros entonces tienes la distancia y si tienes la distancia y tienes un tiempo ¿cuánto será la velocidad media? cinco cinco metros por segundo cinco metros por segundo vamos a ver en efecto cinco metros por segundo listo ya lo hemos comprendido número cinco es un poco diferente pero la idea más es la misma nos ayuda ahora de coordenadas si fueran navegadas ¿no? hay en la velocidad media de un marco ojo no te piden pues el recorrido medio la rapidez media no únicamente la velocidad media es que navega pues este barco cuatro kilómetros al sur seguidamente seis kilómetros al oeste y finaliza navegando ocho kilómetros al norte ojo aquí a diferencia de los procesos anteriores pues aquí hay que trabajar una brújula la brújula es lo que tenemos ahí anotado en la parte pues inferior del enunciado tienes una N una E una S y una W la N es de norte o sea norte en inglés la S es de south sur en inglés la E es de este de este en inglés y la W es oeste de lo que es west ¿bien? entonces guiándote de esa brújula te vas a empezar a moverte entonces planteas cuatro kilómetros al sur ahí está luego seis al oeste justamente esa dirección y subes ocho al norte ese ocho al norte y te señalan que demora con tiempo dos horas entonces lo que requieres aquí es como dice velocidad media necesitas desplazamiento entonces planteamos aquí tu desplazamiento será de la siguiente manera inicio al fin y para el desplazamiento planteamos que lo que viene a ser la altura que se movió verticalmente sería solo cuatro kilómetros por resta por diferencia y por otra parte el cuadro de seis kilómetros de la parte inferior se mantuvo por lo cual decimos que la distancia es un 6 al cuadrado más cuatro al cuadrado y da raíz de cincuenta y dos raíz de cincuenta y dos que yo lo podría expresar como un cuatro por trece donde el cuatro tiene raíz y te quedas como dos raíz de trece por otra parte la velocidad media sería dos raíz de trece la distancia entre el tiempo que es dos horas oye 22.2 se va a ir y te queda raíz de tres kilómetros por otra y si se copia se copia entonces acá hay que tener mucho cuidado y llegando hacia la búscula a la hora puedes reemplazar los valores de graficar también lo que conozco calcula bueno transcribes que evitamos en el siguiente son que es similar o más es similar a esto ¿lo daste? ¿lo cortaste? un rato profesor sí profesor eso está hay mucho pero eso creo que un tiempo más apóntalo apóntalo con cargos norte norte arriba sur abajo este para lo que sería tu derecha y o este lo que sería tu izquierda ¿tenemos que dibujar la búscula? más o menos más o menos pueden poner ustedes para no complicarse solo dos flechas pueden poner así ok en lugar de toda la búscula te llevan lo que es dos flechitas norte sur este oeste ya si es un poquito más artístico no debe gustar como color sino dos flechitas y ya estaría ok ahí dice cuando te copias no 가지고 no puedo después después tenemos Gracias. ¿Pero tienes el compasso de todos? Profesor. ¿Todavía no? Espera, profesor, no es un flash. La idea es que se entendió, ¿no? La idea es que lo tienes, ¿no? Sí, profesor, más o menos. Sí, profesor, solo tiene que dejarnos copiar. La idea es la misma que hace rato, pero ahora con la brújula, ¿no? Es el único añadido en esta zona. Entonces, si tu examen va a venir así, ¿no? Yo no te voy a poner directamente todo el gráfico de la trayectoria, sino que únicamente te lo digo en forma escrita, forma escrita. Y a eso le interpretas tú a tu búsqueda. Gracias. 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 inglés. Entonces, hay más o menos términos de costumbre de su oído al inglés. Por lo pronto, aquí hay la velocidad media de un barco que navega seis kilómetros al oeste, tres al norte, y finaliza con dos kilómetros al este. Entonces, tienes oeste, norte y este. Alguien que pues quieran dibujar la posible trayectoria del barquito. Yo, profesor. Al franco intenta dibujar cómo cree que se vería el movimiento del barquito. Un boceto, no lo que es un boceto. Puso la aplicación de apuntes. Sí, sí, estoy. Con flechas, ¿no, profesor? Un barco que navega seis kilómetros al oeste. Oeste. Yo creo que. Y esa es la búmula. Y esa es la búmula. Así, de ahí. Ya, va bien, siga. Al norte, así, así. Y finaliza, llegando los kilómetros al este. Y así. ¡Ey, tú quieras, ven! Así. Ya, bien, vamos a ver entonces. Si le da el franco, estaba cerca o no. Vamos a llevar la selección. Lo traemos para acá. Básicamente, esta es la teoría de franco. La hipótesis, que más o menos así debe verse la trayectoria. Y la realidad es va a seis, sube tres y regresa a dos. Respuesta correcta. Muy bien, franco. Entonces, dibujó correctamente la trayectoria de nuestro barquito. Ahora, como aquí nos pide, muchachos, velocidad media, esta velocidad media la planteamos nosotros como ¿qué? Como la distancia, como paso uno y luego el tiempo. Entonces, aquí planteamos que el tiempo sea como cinco horas, tal y como dice en la parte final. Y decimos que nuestra distancia viene representada de inicio a fin. En la parte horizontal, en la parte horizontal, pues, si todos como seis y otros procediendo dos, el espacio que me corresponde a este sector sería únicamente de cuatro kilómetros, tal cual. Por otro lado, en la parte vertical tengo tres. Con eso ya que puedo hacer mi famoso pitado y planteo raíz. Entonces, el cuatro. ¿Cuánto cuatro, profesor? Más cuatro al cuadrado. ¿Por qué el cuatro? No pito. El cuatro sale porque estoy avanzando seis en esta zona. Este espacio es como dos. Lo que yo busco, lo que me interesa es esta partecita. Vamos a poner otro color. Este paréntesis es uno. Este link. Restamos dos menos seis. Más nos restamos un espacio. Cuatro. Y operamos este tercer cuadrado más cuatro cuadrado, raíz de 16. Y se nos da raíz de 25. Esta raíz de 25 se conoce es 5. Y como todas están en kilómetros, cinco kilómetros sería la respuesta de talla. A continuación, para ir a la velocidad media, solo procedo a dividir. ¿Qué cosa? La distancia y el tiempo. Distancia que es igual a kilómetros. Velocidad media es igual a 1 kilómetro por hora. Bueno, está en este barquito 1 kilómetro por hora. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Número 7. ¿Algún voluntario para dibujar la trayectoria reciente? Yo. Aparte de Fran, no se va a estar. Esta es la última diapositiva, pero se dice diapositiva 19, 19. Ajá, la última diapositiva. ¿Algún voluntario para dibujar la trayectoria reciente? ¿Algún voluntario para dibujar la trayectoria reciente? Alfa, dibuje pues la trayectoria. Ya, está. Siga. Ya, continúe. Ok. Segura con todo su cálculo, con todo su gráfico. Verifique a ver cada palabrita por si acaso. Sur con sur, oeste o oeste, norte, norte y otra vez oeste. ¿Qué dices, Juan? ¿Hace algún cambio o se queda ahí? Sí, profesor, esta flecha de acá arriba me confundí. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ahorrar este flechito. Listo, entonces vamos a ver. La hipótesis de Juana es que la trayectoria tenga una similitud a este gráfico, ¿no? Vamos a observar si se nació en todo o no. Por lo menos va a ir bajando 3 kilómetros al sur, 4 hacia el oeste, 2 hacia el norte y unos 2 más hacia el oeste. Entonces, la hipótesis correcta, muy buena. Ahí lo tenemos. Bien. Conociendo gran trayectoria, vamos a fijarnos en qué nos piden. Te piden rapidez media. Si te piden rapidez media, ¿qué es lo que vas a hallar? Primero que nada, ¿qué hayas? ¿La distancia? No, no es la distancia. ¿El recorrido? El recorrido, eso sí, el recorrido. Como aquí nos está diciendo, pues, rapidez media, rapidez media con R, se haya primero el recorrido con R también. Entonces, el recorrido, la suma de todo. ¿Cuántos? 11 kilómetros. 11 kilómetros. 11 kilómetros, excelente. Y finalmente te piden, pues, cargar 11 kilómetros con el tiempo, ¿no? Y por rapidez media serían 11 entre 5. ¿Entre 5? Ah, acá pues hay un gato de valor, ¿verdad? Se puede caer entre 2. El gato era entre 2, no se me ha ido. Disculpad. Ahí tenemos 11 entre 2, 5,5. 5.5 kilómetros por hora. Muy bien. Y estaría, y estaría. Chao, profesor. Esa es la última diapositiva. Ah, profesor. Chao, y es el mismo. ¿Cuál chaval? ¿Cuál chaval? Ahora vamos a dejarlo al respectivo a Tarita, ¿no? Claro. No. No, no. ¿Qué, profesor? Me dio a Tarita. Pero es fin de semana, o sea, no tiene que dejar tarea. Ha tenido lunes, miércoles, jueves, para dejar tarea, justo el viernes. Claro. Lo bueno es que aquí solo tengo que hacer un cambio de dato y ya estaría. Tú sí tendrías que copiar todo eso. Porque estaba más o menos difícil. Pero sí, sí, creo que van a ser bien. Confío en que sí. Confío en que traigo esto. Confío en que traigo esto. En la bújula en que traigo acá, cuando subí a la bújulita. Planteamos, pero rápida y media. ¿Lo puede dejar separado para imprimirlo o hacerle algo? Ajá. ¿Separado? No, no, no. Ya. No. Ya copié mucho. Al norte. Seguidamente, 8 kilómetros al oeste. Vamos a cambiar al este. Luego, 2 kilómetros al sur. Bueno, al norte otra vez. Sí, también, ¿por qué no? Y otros, 3 kilómetros al oeste. Demorando un total de, vamos a poner acá, 3 horas. Y por este caso, manejamos hacia el... Primero hacia el este. Bueno, no, no, no. 2 kilómetros hacia el norte. Luego, 3 kilómetros hacia el este. No, 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 no. No, 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 no. Oeste. ¿Solo 2? Sí, que no pienso. Mmm, bien sufre. Demorando un total de 4 horas. ¿Solo 2? Puede ser 3, ¿no? Que sea 3. No, solo 2. No, solo 2. Solo 2. 3, 3, 2, 3, nada más. No sea malo. ¿Quién es el de semicírculos o quieren el de pitágoras? Sí, el pitágoras. Círculo, círculo, yo quiero círculo, yo quiero círculo. 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 Círculo es más fácil para hacer. No, 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 no. Entonces, círculo. Hola, hola, hola. Y esto de acá. ¿Cuándo ponemos? Sí, claro, ¿cómo no? Si quieren con datos y todo, ya es correctito, ¿no? Claro. Qué bien. Círculo. Casi a la gracia, ¿no? Vamos por el carro. Hace el carrito. Y ya puede poner, es un rollo facilito. Por eso, el carro, el carro se ha dado los separados, se va a ver feo, por eso. No, es que niña. No, es que niña. No, es que niña. No, no. No, no. Envío que parezca círculo, profesor, por ese montaño. Pueden ser montaños. Próximamente aparecerán montañas en el carro. Te corto, nada más. Acá tienes un radio de... Profesor, no se nota el otro óvalo. Sí, nunca me acuerdo. Pero tú sabes que está ahí. Hombre, lo veo para el costado, ¿no? Creo que lo veo por otro lado. ¿Solo son dos óvalos, profesor? ¿Solo dos? Ah, ya lo resolví. Sería, ¿verdad? Ya estaría. Yo lo hice. Le puedo mostrar. profesor es obligatorio o pueden prender la hoja de actividad y puedo cortar las letras y pegarme en mi cuaderno igual que la 3 igual que la 3 ¿para con quién tiene tracerita? con matemática entonces tengo una enverenada encerramos nos vemos en breve nos vemos la próxima semana ya profesor